Déjame saber Mucho más de ti Quiero abrir el libro de tu vida Déjame saber Si piensas en mí Dime tu verdad Que está escondida Déjame saber Si estás dispuesta a enamorarte Si quieres ser de mi canción la melodía Déjame saber Lo que ahora guardas en la mente Sentiré tu confidente cada día Déjame saber Déjame saber Si puedo pintar en tu corazón Mis ganas de amar Mis ganas de amar Déjame saber No tendrás que hablar Solo dejarás Que te acaricie Déjame saber Si puedo pintar en tu corazón Mis ganas de amor Mis ganas de amar Mis ganas de amar Déjame saber No tendrás que hablar Solo dejarás Solo dejarás Que te acaricie Déjame saber Aplausos 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 Gracias.